Hola, qué incómoda película en la que se ha convertido el cuadro deportivo Cali. Chisme va, chisme viene, bochinche va, bochinche viene, pero hay algo que está muy cierto y muy marcado. Los de la junta directiva no se ponen de acuerdo ni siquiera para comprar una bolsa de café, ni para mandar a comprar una gaseosa y comérsela con pan. No se ponen de acuerdo para nada. Unos para un lado, otros para otro lado, y el equipo al garete. Así como también el plantel. El plantel tiene una división marcada entre los de Teo y los de no Teo. Me meto con Teo y no me meto con Teo. Y en el terreno de juego, ni Tibi ni Tábara, nada de nada. En la parte administrativa deben billete, pero nadie pone la solución. Nadie pone el punto donde el deportivo Cali diga, por aquí puede ser el camino, por aquí nos podemos ir. Que hablaron con Jaime de la Pava, que no hablaron con Jaime de la Pava. Jaime me dice que sí hablaron con él, pero otros salen y dicen que qué mentira, que la culpa es de la prensa. Y hasta el propio Maier sale y dice que son los periodistas de Cali los que lo quieren sacar. Cuando es uno de los hombres más queridos como jugador y como persona que tenemos nosotros. En mi caso, hablo por mí. Saben que yo aprecio en el fútbol es al señor Maier Candelo. Pero no se le han dado los resultados. Llegó en un mal momento para el deportivo Cali, en un momento donde el que se pare a dirigir este equipo, tiene la soga, el cuello. El técnico contará con la fortuna de que dé o no dé. Pero la culpa no es de la prensa. A veces ni siquiera la culpa es del propio técnico. La culpa es de una división, de un equipo que en este momento está en el oleaje, perdido en el mar, para donde nos lleve este barco, para donde se vaya este bote. Y el hincha ahí, haciendo campañas para recoger fondos, para inyectarle algo de billeta al cuadro verde y blanco. Imagínense. Y espero que esto no vaya a llevar a un puerto sin salida, a un puerto donde quede anclado el cuadro deportivo Cali y ya de ahí no pueda volver a resurgir. Se urge, pero inmediatamente, que alguien, y lo estoy diciendo desde hace varios videos, que alguien le meta la mano para bien al cuadro deportivo Cali si dice que tanto lo aman. El hincha sufriendo, siendo en este momento señalado, como, yo no quiero hablar de montada, bueno, recibiendo la montada de los hinchas de otros clubes. Y eso le devuelve al hincha del deportivo Cali, porque siempre estuvo arriba. A encontrar soluciones, señores. A encontrar soluciones, porque esto está terrible. Y nadie aparece, pero todos critican. Un abrazo.